En realidad estaba convocado para prestar declaración de defensa en carácter informativo y bueno, una vez más concurrió sin abogado defensor, por lo que la audiencia no pudo llevarse a cabo y lo más probable es que quede asentado, digamos, de que se niegue a prestar declaración de defensa. Y aparentemente la idea en la causa, tanto en la instrucción como en los mecanismos de defensa, siempre es ganar tiempo, digamos, tiempo para que la causa se vaya postergando en su resolución final y bueno, todos sabemos que la justicia que no llega a tiempo no es justicia. ¿Ustedes habían pedido un cambio de carátula en la causa? Está pedido y está pendiente de resolución. Depende de que el fiscal tome la decisión, aspecto que ya se comprometió en forma particular con la familia, pero al día de hoy, por cuestiones que desconocemos, todavía no ha procedido en tal sentido. ¡Gracias!